Porque no sé qué es lo que te pasa. Es que ya le dije, la única solución es que esto termine. Pero qué quieres terminar, mi amor, si yo te amo. No, esto ya no tiene solución, para qué seguirte. Mi amor, vení. Mira, yo realmente sí te amo. Créemelo. Yo también lo quiero, lo amo, pero ya eso ya no puede ser. O sea que prácticamente aquí en adelante lo de nosotros ya terminó. Yo también. ¿Cómo crees que vamos a terminar? O sea, ¿terminamos como amigos o como enemigos? Como amigos, porque total nos va a tocar grabar juntos. Sí, porque realmente sí te amo, mi amor. Perdóname, perdóname. Suélteme, que yo ya no tengo nada que ver con usted. Perdóname. ¿Querés que te lo pide ahora ya? No, tampoco. Mi amor, ¿tendiste puedes? Sí, sí. Ya no me digas sí que ya no te pide. Para mí se lo eres, mi amor, porque terminaste vos, no he terminado yo. No, realmente yo lo que siento, por fin, sí lo siento. Que vos no lo sintás de otra cosa, pero yo sí, realmente yo sí te amo. Y sí te amo. ¿Perdóname? No, ya, 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 hombre, ya, esto ya quedó así, total, ya no tiene caso. No entiende. Perdóname. ¿Qué pasa? Veníte. No. Perdónalo. Ya le dije yo con él, ya no tengo nada, pues ya aquí ya. Mi amor, ¿cómo se hace así? Ya. Vení, princesita. Oh, Dios. Cosita hermosa, no se hace así, vení. ¿Cómo se sintió usted, José? Dígame, sinceramente. Yo fuera tú. Uh-huh. ¿Sara qué? Pero ahora, ¿ahora quiere escuchar la versión mía? Sí. Ella cuando vino, la primera vez que vino, yo le iba a presentar a mi papá, o sea, a toda mi familia, y realmente le iba a decir que yo con aquella había terminado, y que ella era mi novia, y de quien adelante para que esto ya no sucediera más. Entonces viene ahí y me dijo, no, yo no quiero entrarme. Ah, no, pues no. Es que no, o sea, a mí me dio pena, o sea, ¿cómo iba a entrar? No, porque como ella es charralera, igual que René, yo. Ajá. ¿Les da pena? Ahí está el cubano. Ah. Realmente el charralero todos somos, pero la cosa es de hablarlas claras. Es que, es que no, Olga, vos ahí sí la cantabas. ¿Qué es cierto? Darle pena. Yo lo comprendo. ¿Por qué te da pena? Imagínese, realmente, imagínese, o sea, penas más grandes porque vino, llegó y comenzó, verdad, a pelear conmigo. Y entonces viene mi mamá y me dice, ¿quién? La mujer que le está gritando cosas ahí. Y es lógico que pensaba. O sea, imagínese, o sea, y yo como le iba a decir, es mi novia. Entonces, lo recomendable hubiera sido que ella hubiera llegado, o sea, le hubiera dicho, mi amor, entrémos. Vá, está bien, entrémos. Mire, fíjese que él es mi papá, ella es mi mamá, mis hermanos, mi hermana, y pues ella es mi novia. Y ya le explico, mira, lamentablemente nosotros terminamos con Norma, pero, ya de aquí en adelante, pues ella es mi novia y yo con ella no tengo nada que ver. Entonces, sí, está todo bien, pero lo que se viste. Es necesario, es justo que lo perdonemos. Eso es como que viniera, digamos, en este caso, verdad, como que viniera, como que viniera alguien, digamos, usted. Usted, René. Un ejemplo. Yo, yo. Usted está con Mariela, con Mariela, pero digamos, imagínese, digamos, su papá no sabe, y su papá ya le conocieron a otra persona antes. Digamos, hay otra persona, ¿verdad? Y usted llega de presto con una persona ahí y ven y usted le dice, mire, ella es mi novia. Ah, pero cuando usted tiene la julana, pues, como usted no le ha dicho nada, ella se va a sentir mal. Pero, ¿por qué? Porque usted no la ha presentado. ¿Me entiendes? Sí, no, pero ahí es la obligación. Teniendo la oportunidad, imagínate, de saber quién es. No, y ya, como le dije, pues, una no me van a convencer. Y aquí lo único, pues, lo tenemos que hablar entre él y yo, no con ustedes. Pártame. En el día vos iba yo para la mente y me cayó un aguante. Y en serio. Erro, mi amor. Y este vamos a platicar de afuera, porque esta plática es entre nosotros todos. Este es vos. Este es vos. Ay, primo, primo, le agradezco yo por el apoyo, primo. Sí, fíjate. Yo también quedé acá el día que iba para la milpa. O sea, me cruzo. Pero como antes, no. Ay, bolose, quise. Amor, sí. No, ya, ya. Si no seas así. Vaya, mira. Mírame los ojos. Y decirme realmente si no me querés. Mírame. Y si no me querés. Oye, te doy mis palabras, que no te vuelvo a buscar. Pero decímelo realmente. No me querés. Claramente, ya le dije que sí lo quiero. Pero lo de nosotros ya no puede hacerlo. Mi cariño por usted siempre va a estar ahí. Pero yo sí todavía te quiero y no quiero terminar. Y puedo dar por una equivocación. Sí. Mi amor, no seas así, vení. No seas así. Cuéntate como usted. No seas así hermosa. Siempre te voy a insistir porque siempre te quiero. Ya, Ricardo, no. ¿Para qué le echas más leña al juego, tía? ¿Quieres terminar entonces? ¿Quieres terminar entonces? Vení. ¿Quieres terminar? Llega, terminé otra cosa. Mi amor, vení. Vení. Mírame esa razón. ¿Quieres terminar? ¿Estás consciente y no te vas a arrepentir de la decisión que tomaste? ¿No te vas a arrepentir? No. ¿Estás segura? Ajá. Entonces, aquí terminó todo. Totalmente. ¿Estás bien? Pues entonces, te deseo que te vaya bien. Ahí está. Gracias. Y te prometo que no voy a volver a andarte hablando. Está bueno. ¿Oíste? Ok. Que seas feliz, ¿oíste? Está igual. Papi. No, pues ahí estamos con un amigo Estuardo. La verdad, hasta yo no tengo palabras. Pues algo, un problema bastante grande. Porque, bueno, después de que yo pensé que era allí nomás una parte para entretenernos. Pero allí pasaron las cosas a más grandes. Por el cual, Olga, pues ha terminado con Estuardo. Yo sé que él se siente muy triste de estar, este, de esto que está pasando. Realmente, este, no me esperaba esto. Y como yo lo comenté anteriormente, pues, se asusta que las visitas que, ahorita, pues, hizo conmigo, pues, no fueron, este, de la mejor manera, ¿verdad? Y, imagínese, o sea, cuántas ilusiones yo tenía de presentar a mi familia. Y toda la cuestión, y no se pudo. Y viene ahí y me dice que terminó todo. Pero como dicen por ahí, si usted ama a alguien, pues déjelo ir. Si vuelve, pues, realmente, es obvio. Si no vuelve, pues, nunca lo fue. Así es, pues, bien dicho esas palabras. Y, pues, allí veremos qué pasa más adelante. Pues, Olga también se vio que iba bien triste. Pero esperamos que, que ella esté bien también. Realmente, este, le voy a poner un favor. Quiero que me la deje solo. No, yo lo voy a dejar solo, pues, piense allí, cómo está, analice bien la situación. Y, pues, voy a ver allá, voy a ir a buscar a los demás muchachos. Así que, agradecemos allí a todos los amigos suscriptores que están siempre pendientes de estos videos. Yo sé que, no es nada fácil. Es, aquí seguimos. Aquí, aquí nos encontramos con Olga también. Y, muy bien acompañada, muy bien acompañada de Juan Gabriel y de las muchachas. No valen nada. No valen nada. Pero ni las sojas valen. Que ni me vaya a decir después que le di a usted, que... Porque no le ayuden nada, ya. Mira cómo está usted. Todos los desilusiones, tras desilusiones le ha traído, sin vergüenza. La hace tanto. Bueno, o sea, el actuando, ya va a ver, vamos a hablar con él después. Yo, sinceramente... Lo bueno es que ya todo... Ya acabo, pues. Eso... Eso es de la alegría. Sí. ¿Y por qué te da tanta alegría, Juan? Porque terminó con él, o de la mañana. Y fue el Maidio, lo digo todo. Sí, porque se le terminó el sufrimiento. La verdad, muchos están haciendo sufrir. Le mintió, le ocultó muchas cosas. Fue mucho sufrimiento. Fue mucho sufrimiento para la mujer. No, no lloremos, no lloremos. No lloremos. No lloremos. No llores, unas lágrimas que botez por ahí. Un día contó ya que yo no vale la pena. 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 Total que sea feliz conmigo. Sí, caballo. Es que esa no es, ¿no? Es en oro. Es que la gracia de ella. O sea, lo que se le ocurre en estas cosas. ¿Qué es lo que ocurre en estas cosas? ¿O no está sabiendo que solamente se ensaseaba pero no se volvió ni golpeó y también a...? Exactamente un día antes que me hizo vernos fue ayer. Como que casi... Ah, ¿sabés que fue? Un día antes. Un día antes. Y después... ¡Bum! ¡Qué bueno! Era un pescado total. Y le dijo que por qué no me lo dijo. Me dijo que para qué. ¿Para qué? Te pregunto. No, 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 no. No, no, no. ¿Porque se me había dicho la verdad? Sí. Es igual un en el sitio donde está un pal de garrotaje. Pero está bien, a lo bueno que ya se acabó todo esto. Sí, la verdad. Ya va a estar muy temor. Sí. ¿Puedo pasar las cosas? Sí. Pero vos no te chico palé. Sí, otro. No te podrás, sí. Es igual un en. ¿A qué chiste? No. Solo vas a hacerte sufrir. Ahí tenemos a las muchachas acompañando pero también yo creo que Estuardo pues no va a estar tan feliz que se diga también de que Olga lo haya terminado porque según lo que Estuardo dijo también allí unas cosas pues Olga no le dio el chance de poder aclarar bien las cosas con los papás. Eso lo había pensado antes de dejar sufrir. No, es que eso fue cuando vino con Olga pues ella no quiso entrar, no le dio el chance a él así que no podemos culpar solo a Estuardo también pues. ¿Ahora qué chance le va a dar ya? No, ahora ya no. No, es que eso fue anterior. Bueno ustedes no nos están al tanto pero allí los amigos suscriptores saben de los que les estoy hablando pero hasta allí no sabemos quién tiene la razón verdad. Pero lo bueno es que ahí están. ¿Pero ya aclararon todo? Ya. Yo veo que Juan está bien contento. Este es el puro cachudo, el puro cachudo. Yo siempre la apoyaba esta visita. ¿Pero ya? Ya ánimo Olga pues. Las cosas siguen. ¿Quién se podía imaginar ver cómo veníamos todos de contentos después? Me siento un poco mal también porque hasta yo ahí de para que fueran novios y todo. Y todo para que les se va a sufrir. Hasta vos veniste aquí a visitarlos con ella pues. No porque yo pensé que en verdad él iba a valorar y le iba a cuidar. No lo hice por hacerle un mal a la Olga. Pero usted también conoce a su primo adentro allá. Yo pensé y creí que ella sí había terminado con Norma. Yo pensé que todo esto ya se había acabado. Por eso yo empecé. Que de verdad que iría a Olga. Y dice el igual Mike que ya cambió. Ya cambió a una. ¿De ropa? Se cambió de ropa. No ya había cambiado pero de novia ya. Sí. Pero una. Ajá. No pero eso no. ¿Qué pensabas vos hacer Olga? Bueno pues creo que regresar con tu ex ¿no verdad? No. Eso no obviamente. Sería la peor decisión. La verdad sí. Pues tampoco podría estar jugando con los sentimientos de él. Sabiendo que ella no lo quiere. Lo quiero solamente como un amigo. Sí la verdad. Sí pues con la amistad tampoco la puedes dejar. Siempre. Porque si me va a estar con mi cliente. Pues la verdad le agradezco a la niña. A la hermanita de él por haber dicho toda la verdad. Porque de igual manera yo sé que si ustedes hubieran hablado con mi hermano. Pues ellos nunca mienten. Los niños nunca mienten. Sí. Es cierto. Y ellos me dicen la verdad. Pero bueno allí la Olga dijo unas palabras claves este. Que ya no quiere. Ya Alex más como amigo. Pero eso sucedió antes de que apareciera Estuardo. También él es el culpable de eso. Porque si digamos que si él llegó a arruinar eso. Pues más culpas cae sobre él. Sobre él. Ajá. Si destruyó su noviazgo. Si destruyó el noviazgo y. Si. El problema es que él lo estuvo ilusionando. Quizás desde antes. Ajá. Cuando yo lo conocí. Es tarde normal. No nada que ver. Bueno. Si andaba con nadie. Si tenía un problema. Pero estar así como cualquier pareja. Problemitas leve. Pero bueno vino de él. Y pues. Bueno me fue llamando la atención poco a poco. Y si. Le puedo decir que por eso sí. Vaya. Imagínese. Yo le escucho. Me tocó la relación de ya. Tiempos. La Olga. Por él. Y que él deja salir con esto. No es suyo. No. Bueno. Hay un dicho. El Estuardo falló demasiado. Sí. Hay un dicho que dicen que. No. Yo no. Fue mi mejor amiga. Ella lo que hizo. Fue mi mejor amiga. Ella quería un día para mí. Pero ella tampoco supo lo que hizo. Al igual. Usted. Don Ramón. Usted me aconsejó bastante. Usted no sabía que esto. No. Yo tampoco lo sabía. Pero. Como se lo he dicho a varias personas. Y creo que hasta a Olga se lo he dicho. Cuando el amor llega una sola vez. A la vida de una persona. Si uno lo aprovecha. Pues. Bienvenido sea. Si no pues. Lamentablemente. Ya no va a volver a llegar. Así que. Si ustedes están en una situación así. Pues analícelo bien. Piense bien las cosas antes de hacerlas. Porque la felicidad. Solo llegará una vez a su vida. Así que. Gracias por estarnos acompañando en estos videos. Pues recuerden que somos El Salvador Go. Y pues en su programa. No me gusta. Pero me entretiene. Pero aparte de entretenerme. Este es un caso bastante triste. Pero igual agradecemos a todos ustedes. La bomba estalló. Olga terminó con Estuardo. Y no sabemos que va a pasar. Así que. Si usted quiere saberlo. Siga con nosotros. Y porque volvemos en el próximo. Gracias. Gracias. Gracias.